saludos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo presentando no los detalles del parche de la semana porque es un poco tarde para eso no digo han pasado tres días de esa vaina así que no pero si voy a tocar medio medio ese tema el día de hoy les quería traer este vídeo especial haciendo apertura de cajas de el dragon slayer básicamente era el regalo que obtenías desde el evento de cash de and bonnie booty básicamente como lo dije antes en la descripción de este evento tenías que recargar una determinada cantidad de cuando llegabas a cierta cantidad recargada te iban a entregar o te iban a desbloquear unos premios que se van a entregar hasta el 8 de marzo el 8 de marzo fue el día que se hizo esta entrega y finalmente nos dieron la oportunidad de poder entrar a dragon la primera vez que yo subí un vídeo sobre este sitio que fue ya hace un par de semanas atrás cuando un japonés subió el vídeo abriendo cajas dragon lair también el contenido era diferente el precio era diferente y me imagino yo que la forma de obtener estos cupones o estas llaves o estas cartas para entrar aquí también era diferente y qué puedo decir sobre las impresiones de las cajas dragon lair simple y llanamente que es casi lo mismo que su que abrir las cajas me dice en el sentido de que las cajas son costosas de cojones pero existen cosas buenas que te pueden caer así mismo como cosas mierderas que te puedan caer y así mismo pasa con las cajas me dice tú abres esas cajas simple y porque quieres conseguir el logro o quieres estar entre los top gastadores de oro del servidor básicamente para eso pero en el caso de las cajas dragon lair son exclusivas si te dan ítems exclusivos si por ejemplo la caja de equipo más 10 la caja de arma de la suerte equipo más 10 que son las mismas cajas que caen en atlántica de y puede que te caigan armas congeladoras más 10 o puede que te caigan de otro nivel también están lo que es las los accesorios de de neo acá que son me cayeron tuve la suerte de que me cayeran un par y también están lo que es las pociones de la culture que son que te curan 100.000 de vida lo cual son excelentes también están las postes los pergaminos luego los pero los rollos de curación que son chéveres porque además te dan poder de acción en batalla además de curarte un poco también te pueden caer cajas medici de platino las normales las medio caras y así pues todo lo que está viendo en pantalla es lo que me está cayendo y la cantidad de cajas que compré me aseguré de comprar demasiadas o las suficientes para poder sacar la mayor cantidad de premios posibles de este evento valió la pena ya que te puedo decir me gaste un tuco de plata tuve buenos recursos sí pero también está el tema de la decepción de que me salieron 2300 putos rollos de purificación dios mío a mí me va a dar un faracho por esta vaina pero a fuera de eso si valió la pena por los neo acá por lo menos puedo decir que valió la pena lo que sí me dolió fue que ni siquiera me apareció una sola caja jupiter o alguna arma de la suerte más diez aunque por eso mismo también pudo haber sido amargo me salieron un par de chucherías desde la caja medici pero fuera de eso poca cosa no mientras tanto los dejaré aquí viendo en el trasfondo lo que me salió de estas cajas pero también quisiera conversarles algunos otros detalles que me han estado sucediendo con mensajes que me han estado llegando durante esta semana primero lo que muchos se estarán preguntando ahora mismo es qué evento hay ahora mismo que hay que es lo que hay que porque no han puesto evento que hay bueno pues sinceramente ahora mismo no hay ningún evento excepto por las reparticiones diarias que están haciendo durante este mes al parecer durante estos días que no tenemos nada que hacer estos gm se han pasado dándonos regalos una vez al día de cosas interesantes y puntuales por ejemplo el primer día nos dieron después del mantenimiento nos dieron la primera licencia que fue el primer ítem que fue una licencia de experiencia por dos el segundo fue una licencia de concentración de un día para mercenarios y hoy principalmente nos han dado una licencia de platino de un día así que parece ser que en estos días sin evento nos van a estar dando regalitos diarios y expansión de experiencia o incremento de experiencia 50% de ataque 200% de experiencia 50% de trabajo y también un poco de defensa 50% según pude confirmar no hay por dos ni tampoco por tres así que en estos días solamente tenemos experiencia incrementada se aprecia pues si se aprecia para aquellos que les gusta tener algo adicional y algo de por qué decir que quieren levear adelante no tampoco sé cuándo nos van a poner otro evento no soy gm y esa es una pregunta que me que me sale con mucha frecuencia yito cuando van a poner evento yito sabes cómo será el siguiente evento y otros detalles y a la verdad no es que me moleste pero que me pregunten como si yo supiera esos detalles o dios mío ni que fuera evidente lo único que yo hago es informar sobre lo que ya está posteado y lo que es oficial no me gusta recurrirme a lo que es la desinformación ni tampoco a lo que es la especulación o al menos si yo voy a decir esto es una especulación entonces digo y eso de antemano no no es que voy a decir estoy 100% convencido de que el siguiente evento va a ser tal no me gusta hacer eso bueno el otro día me hicieron una pregunta un tanto interesante y es el tema de las preguntas de cómo está haciéndolo balofé hasta el día de hoy sinceramente yo le doy una nota regular empezando por ahí evaluar el desempeño de esta empresa es como intentar evaluar el desempeño de un presidente que no sabes bien lo que está haciendo no a veces tú puedes percibir de que él no está haciendo ni mierda pero en realidad está haciendo bastante o puede ser el caso contrario tú piensas que está haciendo bastante pero más bien se está robando la plata esta comparación la digo porque balofé en estos últimos años de hecho en este último año ya han pasado un año y tres meses desde que nos mudamos desde balofé desde nexon hasta balofé y durante todo este tiempo han ocurrido muchas cosas no han ocurrido el altibajos han ocurrido momentos muy buenos y otros que y también momentos muy malos han ocurrido desfazamientos con esta gente han pasado también muchos errores muchos books también han intentado parchar estos books y se las ha visto en todo este tiempo durante las semanas que han estado haciendo mantenimientos intentan por lo menos arreglar un poco y eso es lo que estoy viendo con ellos han puesto un ítem de cash es cierto han puesto cosas mucho más costosas pero también es verdad y también han puesto eventos pero también es verdad que esta gente por lo que veo está tratando de poder recuperar y recoger el juego para echarlo para adelante no eso es por lo menos la impresión que yo tengo con el tema de balofé es cierto que si ellos pueden hacerlo mucho mejor hay cosas que todavía en el juego quedan como que muy inconclusas o a medias también es cierto que muchas mazmorras de niveles más bajos ya se quedaron atrás en el olvido por ejemplo la sala la sala de tatami y valle de coyotes esas dos mazmorraje en especial quedaron completamente olvidadas ya ni siquiera se entra para hacer farmeo ni siquiera se entra para buscar libros no nada es porque son irrelevantes y más porque el tema de que todos mercenarios que se consiguen desde ahí ya no son tan frecuentes y si los quieres conseguir simplemente los compras directo y listo no son tan costosos y no son tan difíciles de sacar también es cierto que en el tema de eventos balofé se han enfocado bastante en lo que es esto regalar monturas trajes y decoraciones cuando en realidad a mí me gustaría bastante que explotaran más los eventos con mercenarios por ejemplo los eventos legión que pudieran esto sacar los mercenarios que no se pueden conseguir regularmente como por ejemplo el nightshade el dharma y otros más que se consigan a través de legión y otros mercenarios también hay zonas que igualmente no se les explota al máximo como por ejemplo el castillo de la riva faust ese castillo quedó ahí en el olvido se hizo solamente una vez ese evento con nexon pero no se ha vuelto a abrir ese castillo de nuevo nunca más y las veces que han puesto arriba faust ha sido como premio de evento de pesca entonces tú te quedas como así como que qué es esta vaina loco tienes tanto mapeo tienes tantas posibilidades de mejorar las otras zonas que han sido descuidadas para ponerlos mucho más decentemente y aún así simplemente te enfocas en poner o meter más ítems de cash y te pones a hacer arreglar un bug por uno e intentar poner hacerle la vida imposible a los vendedores de oro que si está bien pero también hay otros detalles que tienes que tener mucho más presente que es primero la comunidad no estoy diciendo que pongan evento todos los meses porque créanme que si llegan a hacer eso este juego se vaya a la mierda pero si estaría mucho mejor que integrarán más a la comunidad para que salgan a realizar otras actividades en lugar de dejarlos a estar haciendo eventos afk eso no me gusta mucha gente tendrá su propia definición de un buen evento como por ejemplo un buen evento para fulanito es que tú puedas sacar la mayor cantidad de oro posible puedas sacar muchísimos billones de oro muy fácilmente sin mucho esfuerzo mientras que otros prefieren eventos donde puedan salir a farmear y poder reducir los costos en el mercado mientras otros prefieren eventos con mercenarios o sea hay un montón de opiniones diferentes que eso es lo que hace que la gente siga criticando los eventos con valor fe yo en mi caso con con tal de que me pongan un evento con regalos decentes y con cosas que uno pueda salir y buscar que te motiven a salir a buscarlas yo estoy bien pero que le ponga más empeño a ese tema de eventos y que ponga más refuerzo a lo que es las áreas de farmeo que ya están olvidadas que pueden ser mejoradas empezando por las por los por las recompensas de indie 90 94 98 101 sobre todo la de 101 porque vemos vamos que puedes conseguir ese indie al final puedes conseguir star stones ok si puedes conseguir la llave para segundo piso en 150 ok normal chévere pero la recompensa final por completar ese indie es una caja de equipo nosferas tú que es para 101 y nadie usa ese equipo y también pasa con los equipos de menor nivel con el tema de indie 94 te dan equipos te puede caer equipo de estos de que que se usaban para para esos niveles y también con indie 90 que te podían dar las armas de el abismo marino así que esas cosas ya están completamente desactualizadas o fuera de uso para mí hubiera sido mejor que den otro tipo de premios las cajas y esa forma si la gente se podría motivar tal vez un poquito más y con el tema de tatami que pongan por lo menos otras mecánicas para que así sea mucho más emocionante pero eso quede en amanecer ahí veremos por mi parte esto ha sido todo los voy a dejar por ahora ya que el siguiente vídeo de mañana domingo quiero hoy procuro que sea para hablar del tema de los mercenarios bastones que quedó pendiente la semana pasada con el tema de los espadas si tienes alguna duda en los comentarios por favor si tienes alguna duda por favor déjala en la caja de comentarios que con mucho gusto responderé lo más pronto posible y dime tú qué opinas sobre el premio de estas cajas bueno malo lo vale el valor o realmente es puta una mierda un saludo gente happy gaming y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!